Cuando tú vives conmigo Tú me decías que me adorabas De cómo cambia el destino Que yo ya viví No quieres nada El amor que yo te di Tú no le diste ningún valor Y ahora me toca sufrir Si no te pego, corazón Ay, hombre, no Siempre te vi hasta en la moral Amor, no me falta tus palabras Siempre te vi tan enamorada Amor, no me falta tus palabras Ay, siempre te vi tan enamorada Amor, no me falta tus palabras Ay, hombre, macho Oye, buitre El techo No me voy a echar morir Si no me quieres Si no me amas Me tendré que conseguir Un nuevo amor Quizás mañana El amor que yo te di Tan puro y bueno Lo despreciaste Y yo que confié en ti Que eras de mí Y me engañaste Suerte Y por qué Suerte Te deseo por tu camino Amor Que no te paguen lo mismo Suerte Te deseo por tu camino Amor Amor Que no te paguen lo mismo Ay, suerte Te deseo por tu camino Amor Que no te paguen lo mismo Ay, 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 ay Dígame ¿Dónde está corazón? Adiós, pareció Esa canción es la que me gusta Mío Para que lo crea usted Esa es la que más me gusta A mí Y la que más piden También por ahí Dónde está corazón Es de verdad Es una canción muy bonita Para la gente